El comandante departamental de la policía informó esta mañana sobre los decomisos realizados en la pasada madrugada en el penal de Palma Sola. Hoy día se han encontrado una serie de celulares, una serie de cargadores y bueno otros objetos que al fin y al cabo no son un peligro, que son de utensilio de ellos mismos. Estos son algunos de los objetos que se encontraron luego de una requisa que se realizó por parte de diferentes unidades policiales dentro del penal de Palma Sola. Todo, todo lo que esté al alcance y pueda ayudarnos la tecnología a evitar de que cada vez pura el sistema de seguridad son importantísimos. Por ello se reunirán con autoridades del régimen para evitar que la seguridad sea burlada y además reforzarán con más uniformados. Vamos a tener una reunión con el que está de gobernador allá y con el de régimen penitenciario, el director de régimen penitenciario que tiene que ver también con la seguridad. Respecto a las fotografías que circulaban sobre supuestos excesos dentro del penal, serían fotografías antiguas. Esas fotos son de data anterior, pero igual sucedió y puede estar sucediendo y puede seguir sucediendo. Y lo que queremos es evitar.